Les proponemos ahora una interesante actividad para que los más pequeños de la casa se diviertan y a la vez aprendan en estos días de ocio estival. Hablamos por supuesto de las bibliotecas de verano, que estos días están abarrotadas. Con esta iniciativa se fomenta la lectura entre los más jóvenes, porque aunque también se puede pintar o dibujar, esto está supeditado a que primero se lea un libro. Lo primero tienen que leer, coger un librito, ojearle, si son menores de 5 años que igual no saben leer, que se lo lean sus padres, o bueno, tenemos de solapas y demás para que puedan verlos. Y poco más, un día a la semana solemos hacer alguna manualidad, dependiendo de la semana, de la afluencia de los chicos, de todo un poco. Lo que intentamos sobre todo es fomentar la lectura poco a poco desde pequeños, y eso lo conseguimos pues primero, es obligatorio que lean un cuentito y después ya pueden pintar. Esta actividad se quedará en Aranda hasta finales de verano y el horario es muy amplio, porque prácticamente se puede disfrutar todo el día de estas bibliotecas. Pues mira, por las mañanas estamos de 12 a 2 en la Plaza Sol, detrás de las piscinas, y por las tardes aquí de 7 a 9 y media. Además, cualquier niño puede participar en las bibliotecas. De hecho, nos cuentan las responsables que incluso hay chicas de 15 años que también se animan a acercarse a las mesas a leer un poco. Así que ya lo saben, no tienen excusa para llevar a sus hijos a estas bibliotecas de verano.